Tener que hablar en el siglo XXI del derecho a la alimentación indica que efectivamente es una necesidad que no está satisfecha para millones de seres humanos. Es a la vez el derecho a la salud, el derecho a la vida. ¿De qué manera se podría aplicar? Bueno, yo antes he salido la palabra compartir. Yo creo que es un poco la clave. Lo que hay, compartirlo.